y esta vez nos encontramos en la cima muchachos en la cima de esta gran torre muchachos que subimos en el capítulo anterior ustedes se preguntarán qué rayos hacia acá pues estamos acá muchachos porque esta es como la dungeon de un jefe final muchachos y estoy consiguiendo pues todo ya como ven tengo bastante recursos de hecho esto es de una puerta de abajo que estaba bloqueada muchachos y yo no pude abrir entonces tenemos que volver a esa puerta y bueno abrirla también me tocaron estas cosas muchachos que este iron word muchachos solamente es para hacer herramientas agua no se los puedo mostrar a nosotros para hacer maduras había pues esto no lo sabía y también me tocó esta bueno estas hojitas muchachos el este live y con esto puedo hacer muchachos hojitas para hacer hojitas contra o protección contra explosiones esto me sirve bastante mucho esto me sirve bastante porque cuando los galmes me tiran cosas pues explotan las cosas no entonces yo creo muchachos que vamos a empezar a hacer una armadura con eso y señores vamos a empezar a hacer una armadura con eso y ahí venga el listo pero que estaba buscando una mochila vacía y no la encontrarás a ver dónde podía guardar todas estas cosas que ya tengo bastantes cosas muchos también me tocó este pico de bueno de cómo se llama de hojas muchachos me tocó ese pico de hojas que está bastante bonito bastante interesante bueno vamos a sacar todo esto de acá solo tengo dos de esas muchachos tengo dos a ver vamos a poner esto por acá hay que organizar los muchachos porque si no se me llena el inventario de todo lado y no va a hacer nada ok voy a hacer una pecherita muchachos una pecherita de steel leaf y es una pecherita muchachos y un casco vamos a hacer listo ahora estamos acá uy pero mi protección tres se va muchachos uy pero miren cuánto me protege eso muchachos no mejor me lo dejo a ver tú fuera y tú dentro uno bien muchachos me tapa el ojo como si tuviera un parche bueno no me gusta que me tape el ojo pero don worry be happy muchachos podemos sobrevivir con esto listo ahora tengo que conseguir más hojitas muchachos que se me acabaron así me acabaron muchachos se me acabaron las hojitas debo conseguir más para poder hacer más armadura ok muchachos vamos a seguir con nuestra aventura vamos a bajar por aquí vamos a quitar una mochilita vamos a bajar por aquí que las nubes ya no me dejan ver muchachos las nubes ya no me dejan ver y es un gran problema que yo no pueda ver por acá hay una señora araña que no sé si bajar algún día señora araña me estás viendo quieres bajar a luchar conmigo a dónde nos habíamos quedado muchachos a ver pero es que estoy viendo la pantalla otra vez como rara como que no me acostumbrado todavía el rendimiento y medio como un bajoncito del año no sé si vieron tuvo listo de hecho a 4 veces vamos a turuturuturutu a 54 veces lo normal hoy acá que entramos muchachos vamos a ir hasta acá vamos a abrir esto acá verdad que no era nada no nos habíamos quedado en esa torre de allá es mucho venga ver si bajo acá que bajo acá que habrá muchas de sarmadura me protege mucho más que la otra muchachos acá yo ya había entrado muchachos pero yo estaba en la torre de allá, vamos a la torre de allá porque yo estaba en la otra torre en esta de acá, entonces voy a empezar desde allá, porque esa es como mi guía muchachos, es como mi guía para saber yo donde rayo está si me cae uy we pucha iba a decir que si me caía desde ahí, me da una paliza contra el piso impresionante a ver, déjame, uy si vieron esa bolita como pasó de cerca mío we madre, ya me rozó el culito muchachos no, 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 uy casi me muero muchachos, estuvo tan cerca a ver, me lo tiró otro ¿dónde está? ah, ya lo vi, ya lo vi se la devuelvo, que la devuelvo ay no, espere la arma ahora me protege muchachos eh, se la devolví, ay me quemo espere ya, 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 a ver yo creo que me voy a bajar por acá y desde acá vamos a empezar, si señores, desde acá vamos a empezar muchachos, listo, bajemos, op, listo y vamos a seguir por acá investigando todo esto muchachos es que si no estoy mal, esta torre ya subí y creo que me faltaba ir a esta torre ahí al frente oye, ya fui a esta torre al frente espere a ver si yo ya fui a esta torre al frente creo que sí, si hay entorcha es que yo estuve acá yo buscando más que todo cofres muchachos porque bueno, los cofres tienen hojitas y ustedes ya saben las hojitas pues me dan la vida ok ¿qué tal señor gas? ¿me vas a disparar? me faltará ya me falta rodear todo esto y esa es la principal muchachos esa es la torre principal que es donde está el jefe final muchachos que es un gas gigantesco el que nos vamos a enfrentar pero falta mucho camino hasta llegar hasta él muchachos creo que la puerta que está bloqueada es para llegar donde él muchachos entonces debemos recolectar todas las llaves muchachos todas las llaves de este, bueno de esta dungeon y para poder llegar hasta allá muchachos acá no he venido porque no hay entorchas y pues digamos que si yo no pongo entorchas no veo mucho uy, pero si hay como hartas arañitas ¿no? acá que hay diamantijos muchachos me interesa y saco de tinta bueno, el saco de tinta no me interesa debo ir organizando esto muchachos porque está muy desorganizado este experimento 115 no sé para qué rayos sirve muchachos sirve para algo pero no sé el que es arriba puedo subir acá esta quedó como que muy mal puesta ¿no? esta cosa buenas ok y por donde rayos sigo muchachos porque no hay más o sea, debo bajar debo bajar y volver a subir ¿cómo es esto? esperen a ver porque abajo había una puerta bloqueada muchachos entonces supuestamente yo ya tendría todo para ir allá ok o como es acá la cosa porque acá ya no puedo ir allá ya fui y por acá ya también ya fui solo me quedaría ir hacia arriba y hacia arriba está tapado todo y yo quiero entrar como legalmente entonces creo si no estoy mal que por acá está la puerta que estaba cerrada con ese segurito muchachos y yo ya tengo como dos llavecitas entonces vamos a utilizar esas dos llavecitas a ver ¿qué tal? a ver ¿dónde nos lleva esto? listo a ver abrí esta puerta y miren esta era la que estaba bloqueada necesito cuatro llavecitas muchachos uy ahí si me dejaron ahí si me dejaron loco porque no tengo cuatro llavecitas miren solo tengo dos a ver ¿dónde están? ¿dónde están? se me perdieron acá epa espere tengo dos muchachos tengo dos llavecitas y miren están están y me faltan dos todavía no lo puedo abrir porque me faltan dos llavecitas y esas dos llavecitas no me han tocado muchachos a ver esperen a ver si las encuentro bueno hay que buscarlas por toda la torre muchachos hay que investigar por qué lado yo no me he metido ah que de hecho creo que por acá yo no me subo ah si subía no disparame gas disparame si te atreves a luchar contra mí uy no parece que no quiere luchar contra mí así que vamos a ir por acá a ver si me tocó una llavecita no me dispare esa tradición porque sería muy mal de tu parte espero que ningún cofre se haya reventado y me haya dejado sin las llaves porque sería bastante triste acá no hay cofre yo ya subí acá muchachos acá no hay cofre sí 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 yo ya subí acá pero yo no cogí el cofre ve no entendí rarísimo esto acá ah yo ya fui llegué al mismo lado muchachos llegué al mismo lado eh qué hago acá muchachos ese cofre bueno hay un cofre que creo que yo ya cogí arribita muchachos bueno por acá definitivamente no es acá debemos bajar debemos bajar por esa torrecita creo que ese cofre sí lo alcancé a coger esperemos porque cada cosa cuenta creo que si los veo muchachos ellos se vuelven agresivos si no los veo pues como que hacen como si yo no estuviera ahí a ver busquemos en esa torrecita yo esta torrecita subí creo que no muchachos creo que esta torrecita me falta por investigar y me puede llevar a otros lados me puede llevar a otros lados que puede que exista la llave puede que me lleve a otro lado donde están las llaves a ver si lo quiero hacer legal muchachos epa tu donde saliste arañita hay muchachos si ven que hay un cofre ven que hay que subir y quitar todo este fuego si no me va a quemar me va a quemar y el fuego si no tengo protección para el fuego ah no esto es un spawner muchachos fuera y fuera listo me da niveles de experiencia por lo menos la armadura no me gusta mucho muchachos porque no me veo muy épico me veo como más bien raro pero bueno creo que estas arañas también están buggeadas y no me alcanzan a pegar lamentablemente muchachos me gustaría que me pegaran obviamente porque así es el reto muchachos o sea el reto es que ellas me peguen si bien que me faltaban lados por donde ir muchachos me faltaba este lado que yo no había investigado vamos a ir por acá si yo no había investigado este lado muchachos epa a ver vamos a subir por acá muchachos hay varias cosas como destruidas como pueden ver acá deberían haber gas chiquitos muchachos gas chiquitos que me dificulten la subida pero es que si yo estos gas chiquitos no los miro pues ellos no me van a pegar o fue lo que yo he estado viendo creo que no hay cofre acá lamentablemente no sé si hay la posibilidad de que no se me generen todas las llaves esperemos que no porque o si no como dentro me tocaría hacer hacer un bug y pasar muchachos porque si no que como pasaría ya no podría hacer nada porque hay que subir hasta allá esta ya una parte separada de todo muchachos a ver un waterdrop bien pacherito ay muchachos no tenía el agua no tenía el agua a la mano ok me moría ya hay que llegar rapidísimo antes de que me desaparezcan las cosas por favor no encontrarme golems ni nada eh discúlpenme muchachos discúlpenme de todo corazón soy eh ya no sé ni qué decir muchachos ok hay que subir a toda velocidad no voy a ni a mirar los cobros muchachos porque uff me van a desaparecer las cosas me van a desaparecer las cosas me van a desaparecer las cosas se están peleando entre ellos ok 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 no me debo caer no me debo caer con tranquilidad con calma por favor golems golems no me peguen que mis cosas están en peligro de extinción y no quiero uy no 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 dónde me está disparando un esqueleto dónde me está disparando un esqueleto por favor que no me ay dios no me dio de pura chiripita muchachos dónde está no sé dónde está me voy me voy me voy laberinto laberinto tengo 5 minutos para llegar hasta mis cosas muchachos y que no desaparezcan en el intento creo que por acá no es por acá no es por acá sí es la escalerita muchachos y por acá por acá por favor que no haya un golem acá si hay esqueletos pues los puedo superar fácilmente ok creo que es por acá por donde yo cogí y las de dónde están las de muchachos yo subí por acá yo subí por acá sube 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 hasta las nubes corre corre mis cositas no no te la puedo creer yo por qué hice esto así muchachos no hay madera ni nada ay dios muchachos no 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 dígame que acá no pasan 5 minutos porque me quedo re pobres y pierdo todo eso ok fuera esto ay muchachos porque puse esta así debí prever las cosas debí coger madera de abajo para subir ok ya todo el camino estaba hecho solo es esto que lo hice como mal ay listo fuera 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 corre 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 mis cosas mis cosas mis cosas porque hago water drops innecesarios ay dios mío mis cosas no muchachos ese water drop fue totalmente innecesario se los juro no sé ni por qué lo hice ay ya 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 ok tengo todas mis cosas muchachos nota mental tener el agua para hacer el water drop porque si no me va a estampar contra el suelo y me va a morir ok cojo esto esto el agua por supuesto no pensé que me fuera a morir de caída si le estoy sincero pero pues me di me di un buen golpe no se los voy a negar me di un gran golpe esos golems casi me arruinan todo muchachos pero bueno menos mal no lograron alcanzarme muchachos fui más rápido y más aquí que ellos epa acá acá que hay bueno sigamos investigando como si no hubiera pasado nada como si no hubiera roto las piernas contra el si ven que están como bugueadas y no me pueden pegar como si no hubiera roto las piernas contra el suelo muchachos otro spawner por favor que me toque un cofre que ya me está dando como preocupación de que los cofres hayan como desaparecido muchachos y que no me vaya a tocar nada o de pa cofre por favor que la llave esté acá llavecita epa muchachos ya visita ya visita ya visita bueno vamos a organizar nuestro inventario porque necesito llevar cosas ok vamos a coger esta mochilita muchachos vamos a organizar esta mochilita acá diamantes hierro las lágrimas de gas las spider fly bueno las luciérnagas están en el otro lado muchachos luciérnagas acá hay pollo hay pollo acá va a dejar todos los minerales muchachos todo lo que vendría a ser todos los minerales bueno un libro de eficiencia atrás no me acordaba que había conseguido esto listo tengo todo esto muchachos entonces en la otra maletica yo que guardé porque la idea es dejar espacio para todo guardé esto guardé esto esto lo voto esto lo voto listo y dejo esto acá en este cofrecito voy a dejar la armadura por aquí muchachos esto aquí esto tengo bastantes en la casa esto también lo voto tengo bastantes y bueno lo que vendría a ser la polvora si la voy a guardar por aquí ah bueno el redstone lo voy a votar yo creo esto por acá la piedra la tengo que llevar conmigo hubiera también podido poner un bloque pero bueno no lo pensé muchachos leche no sé dónde conseguí leche muchachos la verdad si les soy sincero cuerda bueno la cuerda si me la voy a guardar los bloques los tengo que dejar por acá la mano muchachos esto acá esto acá y listo vamos a seguir con nuestra aventura uy casi me parto las piernas otra vez ahí cogí algo que no quería cogí cogí una escalera no quería una escalera muchísimas gracias a la comida muchachos tengo que tener la comida también a la mano si no acá me voy a morir de hambre ok muchachos ah espere 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 que se me fui sin coger de cofre a ver listo no la redstone la voy a dejar callar uy caída de pluma 3 epa muchachos la certena sonríe ya veo que nos rompimos todas las piernas contra el suelo y ahora nos da un libre de caída de pluma 3 para que no nos vuelva a pasar esto aquí esto si no se charm of keeping esto es para hacer un charm of keeping de oro y el de oro no se para que rayos sirve muchachos porque no me muestra algún crafteo o me imagino que será algo que se puede utilizar como un poder o algo no se que se podrá utilizar más adelante porque la verdad no le veo mucha utilidad ahora ok vamos a seguir por acá a las antorchas porque siempre quito las antorchas muchachos que alguien me explique porque siempre quito las benditas antorchas cuando necesito ver creo que acá no hay cofre muchachos pero igualmente voy a subir voy a subir a ver que por acá que está que haya un cofre que yo me esté saltando fuera fuego y ay madre los bloques los bloques muchachos los bloques porque acá no hay escalera no no hay escalera o sea imagínense si me rompí las patas desde el día imagínense hasta ahí me parto lo que vendría a ser la existencia no tan solo las patas sino también la existencia ahí en ese golpe buenas un cofrecito epa por favor dime que tiene la llave no tiene la llave entonces imagino que está en el otro lado muchachos la llave estará en el otro lado de esta de esta dungeon esto se puede romper uy sí pero es una madera bastante dura muchachos porque según yo acá se puede seguir subiendo una vez ah sí pero no eso ya le pasaría a la otra dungeon y no 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 quiero hacerlo todo legal todo legal muchachos ok eh otro water drop ok muchachos ok es que en la otra no tenía el agua sino si hubiera hecho el water drop muchachos sino que ahí me traicionó un poquito la confianza uy juve madre guía yo no vi a nadie 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 uy casi me dispara uy juve madre si no es lo que me estaba esperando ahí me estaban esperando ahí todos listos y preparados para que yo no consiguiera la llave dirige santísima muchachos uy juve madre y ese creeper de donde salió aquí la pregunta es a que era salió ese creeper y esto epa si en que no me pueden pegar las arañas muchachos ah es como una trampa miren bueno bastante ingeniosa la trampa no les voy a mentir todo lo que me estaba esperando ahí muchachos fue impresionante fuera 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 igual no son muy poderosas muchachos entonces por eso como que no me preocupo tanto porque no estoy pudiéndoles pegar o no que ellas no me estén pudiendo pegar porque no parecen tan poderosas muchachos esto subo esto acá si en que no me pueden pegar o sea se acercan a mi pero no me pueden pegar eso si me pueden gastar la armadura aquí tiene que estar la última pieza para subir a la torre muchachos si señores esta me había asustado por un momento pero no todo se puede hacer legal muchachos se puede hacer legal como a veces ustedes saben que esto se buguea se buguea y como que uno no puede seguir legalmente si no tiene que cometer ilegalidades muchachos pero ahí está bien podemos seguir normalmente muchachos podemos seguir normal y tranquilamente listo vamos a coger la otra llavecita muchachos vamos a tirar esta valla que acabas de coger que no la quiero esto acá vamos a coger esto 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 ya no me volvieron a tocar como se llama esto muchachos no me volvieron a tocar las hojitas no sé por qué rayos de pronto me tocan más arriba las hojitas pero las hojitas si me interesan de hecho estos iron wood muchachos si me volvieron a tocar y pues bueno son interesantes también para hacer una armadura también se puede hacer una armadura épica con esto ok listo guardamos todo esto ah bueno estos lingotes también una mochila ya está casi llena y bueno vamos a seguir por el otro lado listo muchachos disculpen por la pequeña pausa pero acuérdense que en ese está lloviendo está lloviendo muchachos se prevé la batalla épica entre el gas poderoso y yo no fue el mejor nombre pero bueno a ver vamos a bajar pero ya se viene la batalla épica muchachos ya se viene la batalla contra el boss final muchachos por lo que la ambientación hace todo muchachos la ambientación nos ayuda a que sea más épico todo epa muere listo vamos a bajar muchachos ya investigué absolutamente todo esto por acá ya subí y ahora va a comenzar la batalla épica muchachos contra el poderosísimo cast pero no sé si le puedo de hecho creo que lo puede asesinar con sus propias bolitas muchachos con sus propias bolas de fuego lo puede asesinar ok este waterdrop si no sale mal de waterdrop se salió bien ok muchachos ponemos las últimas llaves que hacen falta para abrir la puerta chan 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 vi ese creeper tranquilos lo vi totalmente de creeper pero lo logré esquivar lo logré esquivar un poquito ok empezamos fuerte empezamos fuerte con ese creeper esperándonos ahí ok es que hay varias salas muchachos hay varias salas será que cojo esta a ver que que me ofrece un creeper me ofrece es que estas son como subsalas entonces son las que quiero coger como primerito uy ahí se me la vio estoy estoy temiendo por mi vida en este mismo instante ya que ah bueno si fuera si me pudieran pegar si me pegaron no muchachos o si no que me pegó si 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 me pueden pegar me pueden pegar me pegaron una buena ahí ah esperen que yo no quité esto quito esto y quito esto parece que aún falta tiempo para llegar hasta la batalla final muchachos de hecho estoy consiguiendo muchos niveles de experiencia fuera de esto voy a abrir el cofre ya eh no no lo puedo abrir ok pues voy a quitar esto imagino que voy a quitar esto y listo puedo coger esto listo flechitas muchachos las flechitas me sirven mucho porque me acercan cada vez más al final muchachos o sea con que se refiere a que me acerquen al final eh me refiero muchachos que cada vez que voy consiguiendo más flechas voy teniendo más oportunidad de acabar con el boss final porque hay creepers por todo lado dios santo menos mal estaba lleno de vallas porque o si no me daba una gran paliza menos mal me dice esta armadura con protección contra explosiones o si no ya estaría más muerto que quien sabe que muchachos listo voy a ir por acá voy por acá y voy recolectando todos los tesoros de esto muchachos vamos con cuidado estas arañas ya vimos que nos pueden pegar efectivamente me pueden pegar y me pueden asesinar entonces no hay que dejar que me peguen la otra la otra era que yo no estaba dejando que me pegaran por eso no no me hacían daño op era tan rápido muchachos que ellas no me podían pegar listo o soy tan rápido que no me pueden pegar listo vamos a poner eso por acá lo quitamos no de hecho esta no me puede pegar entonces no entiendo por qué a veces me pegan y a veces no parecen que como que se arrepienten cuando me van a pegar le quitamos esto listo quitamos el bloquecito y picamos esto y epa muchachos ya tenemos para la armadura completa de hojitas bueno vamos a liberar nuestro inventario que esto lo vamos a tener que hacer constantemente muchachos ya que tengo absolutamente todo lleno bueno esto fuera esto fuera no lo quiero no lo quiero esto sí esto lo vamos a guardar bueno la cuerda también la vamos a guardar muchachos los picos van por acá los ojos de araña bueno los vamos a empezar a guardar porque o si no los voy a tener ahí las lágrimas de gas me sirven muchísimo muchachos para hacer pociones esto por aquí manzanas esto me sirve sí muchachos creo que ya tenemos todo medio organizado voy a quemar esto para que no lo vuelva a coger mi muñeco porque normalmente siempre lo vuelve a coger ok vamos a coger la luciérnaga y el experimento 115 que no sé qué rayos es muchachos pero debe ser algo porque si no no me lo estarían dando debe ser algo que se come no sé muchachos hubo otro cofre uuuh acá ya me tocó las últimas piezas muchachos este charo offline no sé qué es no me diga que otra llave muchachos necesitamos conseguir otra llave hueve madre esto se va a demorar más de lo que pensé listo muchachos tenemos la armadura me protegía más con esto oh vea pues me protegía más con eso muchachos me protegía más con las botas de diamante epa pues me voy a dejar las botas de diamante aunque sea media media protección más me sirve muchachos me sirve bastante mmm sí muchachos igual esta no me da protección contra explosiones esta ah es que si saben que si yo lo crafteo me da protección contra explosiones pero si no lo crafteo no me da protección contra explosiones muchachos esto no me había dado cuenta lo que toca en los confres no cuenta con esa opción muchachos esto que es shark of life creo que es un consumible muchachos creo que lo puedo consumir de alguna manera me hará algún corazón extra o algo mmm me parece interesante este bueno voy a sacar voy a sacar este voy a poner este voy a poner esto por acá lo voy a dejar o sea si yo equipo esto no 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 la pechera si me da mucha protección bueno creo que solo esas partes no sé si no es que no están encantadas o que mmm podría ser el intento a ver esperen lo pongo voy a hacer el intento a ver sé que ocupa más espacio pero voy a hacer el intento a ver vamos a hacer esto y si en que me lo da como encantado entonces me lo voy a poner me sigue dando la misma protección voy a conseguir lo de las botas a ver si pasa lo mismo y sabré que habré desperdiciado materiales pero bueno es por la ciencia muchachos es por saber si me da o no esto ok podemos seguir subiendo muchachos sin ningún problema a ver vamos y ya cogito estos cofres si no estoy mal vamos a revisar otra vez y ya los cogito lo demás que está ahí pues no me interesa muchachos porque se quedó como el aura del spawner alguien me explica bueno ya quedó como el aura del spawner como el fantasma del spawner muchachos op listo cogemos bueno esto por acá no lo quería pero pues ya tocó cogerlo las la como se llama esto muchachos las partes de abajo yo no las he revisado muchachos yo no he revisado las partes de abajo así que estaría bueno revisarlas esta torre está totalmente consumida por el fuego muchachos y por la destrucción no miren a ver pero aquí todo esto que en cualquier momento esto me juega una mala pasada y me voy para abajo funcionaba bastante duro la lluvia ahora no suena re fuerte muchachos ok vamos a ir de esto por acá quitamos todo esto el cofrecito está vivo menos mal que está vivo era lo que me interesaba la verdad lo que me interesa acá son los cofres muchachos y si están vivos los cofres pues es muchísimo mejor se escucha re fuerte la lluvia acá muchachos uff cada vez voy subiendo más de nivel muchachos allá ya subí y bueno uff que hay como muchísimas salas hay demasiadas salas que tal señor gas como estas hay demasiadas salas muchachos botico y sigamos con nuestra existencia a esos 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 árboles que ustedes ven hay muchachos tienen como spawners muchachos bueno esto ya no tiene nada y vamos a hacer un water drop chiquito para bajar hasta Jalis el agua siempre en nuestro inventario muchachos no debemos dejar el agua ni por el Chiras ah bueno esta es una que no se puede salir esta es una en la que se puede salir de hecho estoy escuchando un enderman un enderman en la dimensión del twilight forest muere enderman se largó se fue ojalá no vuelva porque si me cogen un mal momento uy espero que este no haya sido el cofrecito que si no si me preocuparía de hecho estoy viendo video más rarísimo muchachos es que ya no he explorado esta dimensión literalmente me metí al twilight forest y fui a investigar todo fui a investigar esta angel más que todo pero a ver no acá no hay nada y muchachos el cofrecito de este lado no estaba ojalá esté hecho así porque si no me voy a poner a llorar listo esto por acá bueno bajamos por acá acá no había absolutamente nada más así que vamos a seguir acá todo esto de arriba ya lo investigué ya no puedo salir así que vamos a bajar y vamos a coger por otra salita muchachos vamos a coger por otra salita literalmente esto ha sido investigar salas a lo loco muchachos porque no no me han mostrado más cosas ok por acá llegué hasta acá y cogí así cogí por allá pero no he subido muchachos no he subido por acá porque primero me fui por allá un gas un gas pequeño fuera gas pequeño y esa librería de hecho me servirían pero no las voy a coger por ahora se generó un árbol acá epa estos esto que es muchachos no veo está muy grande qué es esto muchachos esto es no sé un mecanismo un parkour qué es esto esto que activa activa cosas para abajo bueno ah y después se activa no sé para qué es esto muchachos ah se activa de diferentes maneras ok a ver se activa otra vez ah no sigue dando la misma ah si yo estoy para encima del bloque da la misma o como es la cosa o sea si yo no estoy parado como se activa ah no se sigue activando igual bueno no entiendo la función de esto voy a ir a otro a ver o sea me imagino que el el fin de esto es subir no pues yo me imagino es lo que se aprecia muchachos lo que se alcanza a ver el fin de esto es subir o como es la cosa acá es que se forman si es se forman como esa cosa y no sé que se hace con eso acá que un salto de fe uy para ese salto se puede hacer pero a ver pero a ver mis datos de parkour de parkouriano no y no ese salto está re difícil muchachos se deberá hacer así o sea saltando así y es que es difícil en esta versión muchachos porque digamos yo intento saltar y no y no me deja saltar bien y de alguna manera debo pasar para allá con esto como que alguien me explique como sea encantándolo o algo como es esta vaina porque miren se activa esto de abajo y yo que hago con esto lo pico o que hago puedo saltar encima de él pero no puedo hacer mucho más y allá que debo llegar de un salto por ejemplo ese ese supuestamente que debería subir hacia arriba o como o sea si yo le pongo mis panes voy a ver se pusieron agresivos de la nada por favor cálmense casi mueren mis panes y hubiera tenido que volver a mi mención es que justo cuando iba a comerme me dispararon fuera 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 todos fuera todos no los quiero ver por acá a ver lo que iba a intentar era poniendo un bloque debajo yo pongo un bloque debajo que pasa subirá y podré subir yo no se traba o sea no no se enciende porque no puede bajar y si lo pongo empieza a bajar pero no no entiendo la finalidad de este mecanismo muchachos ahora lo voy a activar de nuevo y me voy a poner justamente debajo sigo sin entenderlo la verdad ah esta vez se salió para adelante si le hago clic derecho de alguna manera cambio su ruta ya le hice clic derecho y cambio su ruta si señor cambio su ruta a ver lo desactivamos y le doy clic derecho listo le doy clic derecho y cambio su ruta efectivamente ahora se pone como estaba antes le oprimo otra vez y lo mando y no hace nada no no hace nada ahora se quedó neutro ok clic derecho y lo ponemos ahora se quedó como bugueado o que pasó que pasó con esto clic derecho listo ahora se puso de otra manera se pegó a la pared se pegó a la pared se pegó a la pared clic derecho y ahora se está pegando a la pared no sé no sé cómo rayos debería será que si lo oprimo desde abajo hará algo diferente bueno tengo que subir para oprimir la tecla listo ok me hizo como un caminito miren 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 sí 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 dónde me lleva este caminito me sirve me sirve me sirve dónde me lleva este caminito no entiendo este caminito o sea y se debe unir con este caminito o cómo es la cosa acá esperen a ver esperen ya lo voy entendiendo ya lo voy entendiendo todo a ver le voy a seleccionar desde abajo de este lado y ahora le doy en empezar a ver para dónde me lleva me sigue llevando para abajo pero de una manera diferente hay que acomodar como el caminito muchachos ese es un camino y hay que acomodarlo ya entendí pero bueno muchachos yo estaré por acá intentando descifrar el caminito y porque ya se nos acaba el tiempo muchachos entonces intentaré descifrar cómo es el caminito muchachos cómo va a ser el caminito bueno lo voy entendiendo más o menos al principio no lo entendí pero ya lo voy entendiendo más o menos muchachos de verdad espero que les haya gustado muchísimo un capítulo muchachos se hayan divertido lo hayan disfrutado muchísimo muchachos sigan likes suscríbete y compartan si les agradece muchísimo muchachos se agradece absolutamente de todo corazón muchachos activan la campanita para que no perdan absolutamente ninguno de los videos que suba al canal muchachos uy ninguno de los videos que suba al canal muchachos y como haces youtube nos notifica muchachos la campanita nos suena estoy mirando mi canal absolutamente todos los días muchachos subo videos diarios así que estén pendientes de mi canal para que no perdan absolutamente ninguno de los videos que suba al canal muchachos esto sería de toda mi parte muchachos besos abrazos hasta la próxima adiós